Novo Entertainment Entretenimiento para Noob De entrada les advertimos que esto va con spoilers Así que si no han visto las primeras 3 temporadas y anteriores 2 películas Les recomendamos que primero las vean y después regresen a este video Ya que podrían tratarse algunos spoilers de la serie y de las otras películas Simplemente la sinopsis los tiene Así que como pequeña sinopsis tenemos que Después de que Haruka perdiera el campeonato mundial al final de la primera película O bueno del volumen 1 de The Final Stroke Se empieza a cuestionar el por qué nada su relación con el agua y qué quiere hacer en el futuro En una lucha interna en la que no sabe cómo salir Y ya que pronto volverá a competir contra Alberto, me parece que se llamaba Se somete a un despiadado entrenamiento y se aísla de sus amigos Por lo que dependerá de ellos recuperar esa amistad Y también darle la oportunidad de pensar en qué le da la libertad a Haruka Tengo que decirlo porque está en el título así que su libertad Definitivamente tengo que decir que Bueno creo que es un poco evidente que esta serie, estas películas No son para todo público Tienen un muy claro público objetivo Chicas con ciertos gustos Así que tengo que decir que yo no pertenezco a ese grupo Pero intentar hablar de la película de la manera más objetiva Esto por supuesto no significa que yo vaya a criticarla Porque a mí no me gustó Porque yo no soy público O porque no es como dije para todos Porque de entrada es una secuela Es la conclusión de esta serie Y no cualquiera va a llegar a verla sin haber visto las anteriores temporadas y películas Ya de ahí si tú eres uno de ellos Estás mal Es evidente que no vas a entender Que no vas a relacionarte del todo con los personajes Si no tienes un poquito de noción de lo que estás viendo Como segundo punto Bueno Es evidente creo yo que si vas a ver esta película Es porque eres fan Conoces a los personajes y la historia Aunque te hayas perdido no sé La primera película Que creo que sirve solo como de introducción para ciertos personajes No va a pasar nada Puedes ver esta si viste el primer volumen sin problema Así que como conclusión de la historia Porque tengo entendido Ya es el final Aunque por ahí me pareció leer que todavía iba a haber otra cosilla No sé Por lo pronto este es el final Si tú eres fan Te va a encantar Si algo caracteriza a este tipo de series Es el fanservice que le entrega a la gente Y creo que si toda la serie ha sido así Este no va a decepcionar Y no solo hablo de cosas No sé Subidas de tono Como se suele pensar con esta palabra Sino simplemente escenas de Ternura con los personajes El cómo se relacionan Muestran su amistad Hay escenas en las que los muestran De bebés De niños pequeños Y me queda claro Por lo que escuché en la sala Que les gusta ver eso Causa ternura Y la película está repleto de ello Así que creo que si eres fan No va a haber problema Regresando al primer punto Evidentemente si no lo eres No te va a encantar Pero repito Esta película No es para ustedes O para mí Vaya Es para los que de verdad Les gusta la serie Las películas Siguen la historia Se sienten identificados Con los personajes Y lo shippean Por supuesto Claro Ahora Si yo intentara pensar Como un fan Al que le encanta la serie Tengo que ser objetivo Y creo que esta película Como conclusión Si tiene algunos Problemitas en la historia Entiendo que Haruka por ejemplo Vamos a empezar a hablar De algunos personajes Entiendo que El protagonista Que él es el protagonista Haruka es el protagonista La historia en sí Gira en torno a él Pero tienes muchísimos personajes Que han ido introduciendo A lo largo de las temporadas Ya no solo el primer grupito inicial Que nadaban desde niños No Fueron metiendo a otros Creo que donde más metieron Fue en la tercera temporada Y evidentemente Cada uno Tratan de darle Su importancia Cada uno tiene su historia Y de cierta manera Han intentado desarrollarlos Cosa que Creo hablando Intentando hablar Como objetivamente Como un Supuesto Seguidor de la serie Creo que aquí Ya se estancan No creo que haya Desarrollo de parte Del resto de personajes Digo Si ya llegaron A su Por así decirlo Conclusión Al final La tercera temporada Y de Final Stroke Tanto uno como dos Se trata de Haru Se nota Si lo ves de ese lado Se nota Ya los demás Como que ya no tienen Hacia donde más ir Ya encontraron Por así decirlo Su libertad Ya decidieron Que quieren hacer Y simplemente Lo están llevando a cabo Pero aún así Nos muestran Que están dentro De sus propias vidas Y todo 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 Tiene que ver Con Haru No pueden ponerte Escenas de los demás Personajes Que creo también Dentro del fandom Tienen a sus seguidores A lo mejor a alguien No le gusta a Haru Sino que le gusta Algún otro Makoto O Rin Y quiere ver A su personaje favorito Bueno Casi todo Todo se trata de Haru Aunque ellos estén En su rollo Si voy a Ser maestro En esta escuela Yo estoy dando clases Ay pero Haru Todo regresa a Haru Todo se trata de él Aunque no estén conviviendo Con él Él los aleje Etcétera Todo siempre vuelve a él Lo cual creo que de repente Puedes ser cansado Si tienes tantos personajes No los vas a poner a todos A hablar de la misma persona Si no No los pongas Y concéntrate entonces En dicho personaje Ahora bien Sabemos que el anime En general O las películas de anime Suelen ser un poco más lentas Y hablo en general Suelen ser más lentas Digo Es como algo que Mucha gente A las que no les gusta mucho Suelen decir Pero porque hay mucho diálogo Hay mucho sentimiento en ello Y creo que eso También es algo bueno A mí personalmente me gusta Esta película No es de excepción Y como dije Si no eres fan Si no conoces a todos los personajes Ni su historia Si te has perdido El resto de material A eso Añádele Que la película es lenta Y que se concentra mucho En lo que están pensando Los personajes Y lo muestran Por medio de flashbacks Hay cosas muy padres Por supuesto Hacer referencia A ciertos pensamientos Sentimientos Con esto El cómo eran en el pasado Y a dónde quieren llegar Cómo quieren cambiar Para dejar eso a un lado Eso me gusta mucho Pero está saturado En especial con Haru Te pueden mostrar El mismo flashback Como 10 veces A lo largo de toda la película El mismo Y el pensamiento Del personaje Va a ser el mismo Y a lo mejor Se siente de más La película Tiene de por sí Como que una introducción Combinando esto Junto con Un resumen Del final De la primera película Del primer volumen Que dura No sé A mí me pareció Como más de 10 minutos De repente Te lo combinan Con cosas actuales Con los personajes Y es como A ver Ya no estoy entendiendo En este punto Dónde ya empezó Este nuevo volumen En donde me sigues Recordando lo que ya pasó Y lo que estás sintiendo Haru una y otra vez Y creo Creo Que si vienes De ver el primer volumen No es necesario Que te recuerden Cómo terminó Pero el asunto No es el inicio Es que a lo largo De toda la película Se repite Y se repite Y se repite Tienes flashbacks Como dije Escenas donde salen De bebés De niños Está bien para entender Cómo piensan De repente Cómo sienten Pero creo que Más de la mitad De la película Se siente saturada De ese tipo de cosas Y realmente Carece como que De acción O sea Me refiero a Creo que lo interesante No solo De esta serie No es solo ver Cómo se relacionan Los personajes Sino precisamente Las competiciones De nado Ves cómo entrenan Está padre Pero lo realmente Interesante Ocurre en los últimos 15 minutos Y creo que es Hasta menos Entonces si un detalle Que te gusta a ti Precisamente son Es verlos nadar Pues Tenerás que aguantar Tantito Claro que hay Cenas en el agua Como dije Salen entrenando Y todo Pero pues obviamente No es lo mismo Pero depende de gustos Si bien dije Que me metería Con los personajes Como mencioné La cosa es que Realmente como que A todos Los hacen un poquito De lado No son tan importantes El principal es Haru No solo por ser El protagonista Sino porque Todo se centra Alrededor de él Así que lo que puedo decir Es que simplemente Están de apoyo Y algo que sí Puedo mencionar Que no me gustó Ay es bastante complicado Porque tiene que ver Con el final Y estoy intentando No hacer spoiler ¿Cómo decirlo? Es muy difícil Sin meterme de lleno Pero creo yo Que hay un gran problema Con la historia Del protagonista Si este es el final De Free Intentan contar Una conclusión Para el protagonista Y para el resto De personajes Vaya pero Centrémonos en el protagonista Creo que no fue Lo mejor En especial Si toda la película Se centra En lo que él quiere Para su futuro Para su relación Con sus amigos El buscar Su motivación Por la que está nadando Es como Ay cómo decirlo Creo yo Que no era el mejor final A lo mejor viéndola Y centrándose En ese aspecto De la historia Me entenderán O entenderán Lo que yo quería decir Si digo La palabra Que tengo en la boca Estaría spoiler Al final de la película Así que Me voy a quedar así Hay un problema Con la conclusión De este personaje Que objetivamente Creo que no está bien Pero Si lo ves en general Con el resto de personajes Es un buen final Por así decirlo Pasando con la animación Realmente no puedo Tener queja Kyoto Animation Es mi estudio favorito Y aquí no es de excepción El trabajo me parece Muy bueno En especial Considerando que El agua Es parte muy importante De la historia No creo tener queja En la animación A lo mejor un poco Con el diseño De personajes Pero Es un gusto personal ¿A qué me refiero? A que de repente Si se ven desproporcionados Entiendo Por qué quieren destacar Los cuerpos Semidesnudos Formidos y todo Pero el hecho De que de repente Se les vea una cabecita Y digo Si así fuera todo el tiempo Pues lo entiendo Pero de repente Se ven bien De repente Se ven desproporcionados Y es algo Que así ha sido Toda la serie En todas las temporadas Y películas Así que Si así ha sido pensado ¿Quién soy yo Para quejarme? Es gusto personal Creo yo que A modo de Fan service Entiendo por qué Está hecho de esa manera Yo solo digo Que esas cabecitas De repente Se ven un poquito raro Pero bueno Y pasando con otro tema Creo que La música Es lo que más disfruté De esta película El score y el soundtrack Complementa bastante bien Toda la historia Hay canciones realmente Muy buenas Tenemos por supuesto Los temas principales De las temporadas Que normalmente Suele ser de la primera temporada El que más destacan A lo largo de este tipo De películas Por ejemplo Aquí si no me recuerdo No es de excepción Y creo que si algo Te ha traído también De este anime Es la música No tendrás ningún problema Realmente es muy bueno Y ya para terminar el video Evitar hacer ese spoiler Que ha sido muy difícil Y para no seguir quedando mal Con los fans de Free Vamos con mi opinión personal Y calificación Que realmente está de más Repito Me queda claro Que no es mi tipo de película Mi tipo de series Trato de calificarla De una forma objetiva Así que me voy a quedar Con ese aspecto Como mencioné La historia creo que Podría tener No diría algunos problemas Tal vez solo uno La forma en la que concluye Para el protagonista Que creo yo No fue la adecuada Si me vienes presentando Otras cosas Fuera de aquí Realmente Es un cierre Para todos En el aspecto De lo que le gusta A los fans Que ha sido La relación De los personajes Y los shipeos El cómo se han desarrollado Han seguido sus sueños Creo que no va a decepcionar Como dije Es una película Para los que han visto La serie Y por supuesto La disfrutan Y como este fin Es un producto muy bueno Creo que realmente cumple Así que enfocándome en esto Solo por el detallito De la historia Ah claro El ritmo que tiene Este volumen 2 Que no me pareció Que tuviera Tanto el 1 Que si de repente Se hace muy lenta Y como mucha repetición Un poco confuso De repente Entre regresar A tanto flashback Y luego el presente Si Si llega a ser cansado Solo por estos dos Aspectos negativos Digo yo Le pondría un 8-5 Creen que Es un Que era una historia Que pueden haber desarrollado En una sola película Pero bueno La partieron en dos De cierta forma El desarrollo De algunos personajes Llega a ser un poquito mejor Pero creo que Si podrían Haber sometido Muchas cosas Haberla concentrado En una sola Y no se sentiría Tan pesada Solamente me voy a quedar Con algo negativo El detalle del personaje De Haru Pero ahí Hasta ahí Hasta ahí Me voy a quedar Seguramente Y lo entiendo Es normal Ustedes como fans Que han disfrutado Más de lleno Free Podrán venirme a corregir O a justificar Ciertas cositas Y está bien Me gustaría Ver sus opiniones Sus comentarios Que me expliquen De mejor manera Ciertos aspectos Y claro Cuéntenme Qué es lo que más Les gusta De esta serie Y por supuesto Muchas gracias A Fanimer Por habernos hecho Parte de la función De prensa Y premiere Y recuerden Que se cuentan Con muchas salas De cinépolis En donde van a poder Disfrutarla Así que busquen Sus boletos Ya que se estrena Esta semana No sé cuándo Voy a subir el video Pero probablemente Sea un Uno o dos días antes El punto es que Ya se estrena Y hasta aquí El video de hoy Esperemos que les haya gustado Si fue así No olviden Darle manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Cuando subamos Nuevo video Y seguirnos En sus redes sociales Facebook E Instagram Ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!